reciban el Espíritu Santo y a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos y ellos fueron llenos del Espíritu Santo tres dones que da Jesucristo con la resurrección la paz, la alegría y el Espíritu Santo que bueno, queridos hermanos que vivamos esta Pascua del Señor viviendo esos dones que Él nos da viviendo la paz entre nosotros en la familia, en el hogar, en el trabajo que aquellos momentos de tensión de agresividad que pueda haber en nuestra vida los eliminemos que bueno que este tiempo vivamos la alegría la alegría del Espíritu no la alegría del trago, de la parranda no, no es eso es la alegría que da el Espíritu que es la alegría que da el Señor y nos hace personas solidarias y que vivamos el don del Espíritu de Dios el Espíritu que hace nuevas todas las cosas el Espíritu que impulsa siempre a obrar el bien que el Señor Jesucristo resucitado nos dé sus dones nos dé su gracia nos llene de su paz de su alegría y de la presencia de su Espíritu les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén